Amigas y amigos, bienvenidos a Buenos Días al Latino por acá por Mira TV. Prepárense porque a partir de este momento vamos a entrar en un segmento de muchísima sabrosura. Me encuentro con Marvis Ramírez, ella es propietaria y encarregada de M&M Café, ubicado acá en Kissimmee donde va a encontrar la típica comida dominicana. Bienvenida a Mira TV, Marvis. Muchas gracias, mi placer. Quiero introducirle a ustedes lo que es la comida dominicana. Aquí cocinamos bien casero, todo del arma y es algo que se refleja en el estilo de comida que servimos aquí en M&M Café. Es decir que traen la sazón de la abuela, la sazón de mamá. Exactamente. De la manera que nosotros cocinamos es totalmente una influencia de la abuela y la madre mía que le fascinaban cocinar. Mira, ¿y cuál es el plato que más piden acá en el restaurante? El mangú es comida dominicana. Aquí nosotros hacemos los tres golpes, hasta cuatro golpes si quieren. Cuatro golpes, es decir, le adicionan uno más acá. Correcto. Nosotros tradicionalmente el tres golpes es mangú con salami, huevo y queso frito. Y para lo que les fascina la longaniza, tenemos la longaniza que es el cuarto golpe. Fíjate que estás hablando y estamos viendo hasta en imágenes todo lo que la gente tiene y por eso les decía que es el segmento de la sabrosura. Aparte del mangú, ¿qué otra comida típica de dominicana piden acá en M&M? Bueno, hacemos gran variedad. También hacemos mofongo, que no es tradicionalmente un plato dominicano, pero nos fascina, claro, este plátano. A pesar de eso, el pernil aquí es lo que más se vende porque es bien jugoso, es algo que cocinamos por ocho horas. Y el sazón está bien bueno, es concentrado. Es un negocio familiar, estás tú con tu familia. ¿Quién está encargada de la cocina y de supervisar que los sabores queden en el punto exacto? Totalmente un negocio familiar. Es algo que no importa mucho tener control de todo lo que es este negocio. Entre Melisa y yo hacemos todo. Ella se encarga de la cocina en la parte de afuera y yo hago todo lo sabroso. Ah, ella le pone entonces la sabrosura. ¿Al momento de majar ese plátano desde las mañanitas estás acá? Desde la mañanita. Todo es en el brazo. Está muy bien. Ella es la que tiene el swim, pudiéramos decirlo. ¿A partir de qué hora está abierto al público M&M? Abrimos diariamente de 10 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Si hacen eventos privados es algo que se puede acomodar y abrimos hasta una hora más tarde. Es decir, que pueden entonces la localidad aprovecharla para un evento privado y con la cocina dominicana. Correcto. Le pruebemos todo lo que es de cerveza y vino con toda la comida y hacemos eventos como quinceañeros, cumpleaños. Hemos hecho hasta boda con mariachi. Bueno, allí tienen entonces una buena opción para que usted haga su evento y para que venga con su familia cualquier día de la semana. Puede disfrutar del mangú mofongo como ya lo dijo y el pernil. Que estuvimos en la preparación del pernil. ¿Cuánto trabajo de preparar un pernil? Sí, es algo que uno tiene que dedicarle muchas horas para que quede bien jugosito. ¿Cuántas horas antes o con cuántas horas de preparación tiene el pernil? Lo horneamos por ocho horas. Desde un día anterior ya estás preparándote para la siguiente jornada con el pernil. Correctamente. Y si hablamos de dulces dominicanos, ¿también tienes tus dulces acá? Sí, nosotros hacemos el bizcocho dominicano más bueno de Kissimmee. Hacemos tres leches y flan de queso y vainilla. Todo lo que ella está diciendo nosotros le invitamos para que lo compruebe. Porque Marvis es la reina, así la colocamos nosotros, la reina del mangú. Vamos a dar la dirección exacta para que la gente no se pierda, Marvis. Estamos localizados en el 2533 de la Old Vineland Road, que es muy conocida como la 192, intersección de Siesta Lago. Allí tienen entonces la dirección para que se ubiquen. Muchísimas gracias por... Mi placer, mi placer. Espero verlo a todos aquí. Gracias por recibirnos, por recibir las cámaras de MiraTV. Nosotros vamos a continuar con la programación de Buenos Días Latino y ahora, fíjate, vámonos al sacrificio de esta profesión. ¿Sabes cuál es? No. Probar todo lo que tú has hecho para nosotros. Estoy preparada para darle los muchos golpes que quieran. Bueno, vamos con los tres y los cuatro golpes y mientras continuamos con Buenos Días Latinos, desde Tampa. Adelante, compañeros.